Cortuloa Sub-15 se prepara para iniciar el torneo este fin de semana. Su primer compromiso será contra Distrito FC en la primera fecha. Más que enfrentar un torneo, lo que el formador de Cortuloa Sub-15 quiere es que sean jugadores integrales. Estamos terminando la preparación para afrontar el primer partido del torneo nacional Sub-15. Jugamos este fin de semana contra Unión Distrito de la Ciudad de Cali. Con las expectativas altas frente al proceso formativo, seguir afianzando todo esto que pretende desde el inicio Cortuloa. Seguir potenciando a sus deportistas, seguir sacando jugadores íntegros y formándolos con miras al fútbol nacional e internacional. Principalmente lo que queremos este año es que consolidemos un grupo de muchachos con proyección deportiva, que se afiancen a parte de sus condiciones deportivas y técnicas, se afiancen a lo que es el sentir y la ideología de Cortuloa. Personas con formación integral, personas con carácter y visión de crecer y servirle a la sociedad. El año pasado en esta categoría se llegó a la final nacional. Este año, independientemente del resultado, lo que queremos es que los muchachos hagan un buen proceso y poder mostrar los jugadores para las diferentes selecciones a nivel nacional que están llamadas en esta categoría. Para el campeonato, que inicia este fin de semana, cuenta con una nómina de jóvenes deseosos por mostrar su garra. En este campeonato vamos a iniciar con 22 jugadores en la nómina, de los cuales 5 vienen del proceso anterior, los otros es un grupo joven, los otros es un grupo nuevo, es un grupo que está recién empezando en ese proceso a nivel competitivo, donde lo más importante de ellos es concientizarlos de la importancia de estar siempre presentes en todo momento y de esforzarse al máximo para conseguir sus propios objetivos, que sus sueños los pongan en pro del equipo antes que el individual. El profe tiene objetivos claros en este campeonato con sus muchachos. Lo que queremos principalmente del equipo es que muestre un buen juego, muestre lo que se trabaje, que el equipo cada 8 días que salga de la cancha muestre trabajo, muestre evolución en su proceso. Ya los resultados cuantitativos se verán, pero lo más importante para nosotros en este momento es el tema cualitativo, cómo crece individualmente cada deportista y cómo se afianza al proceso de formación en miras a lo que es la proyección al alto rendimiento. Su primer compromiso es este fin de semana y esperan comenzar con pie derecho en este torneo deportivo. ¡Gracias!